Hola amigos, bienvenidos a mi canal. Hoy quiero mostrarles en este video las cosas que he comprado de sangrio, pero sangrio licencia, porque son cosas que he comprado en las tiendas del dólar. Esta vez no compré en Dyson ni en Seria, que son las tiendas a las que usualmente voy, sino en una tienda nueva que se llama Kandu. Bueno, no es tan nueva, sino que en mi ciudad no había hasta hace poco como un mes, un poco más de un mes, que no está tan cerca de mi ciudad en sí, pero mi esposo me llevó este fin de semana y estoy encantada porque conseguí cositas que me gustaron mucho, la verdad. Y pues compré lo que conseguí, porque la verdad volaron. Yo había visto chicas en Instagram que mostraron muchas cosas y yo no tuve la oportunidad de encontrar todo eso, pero lo que he conseguido me ha gustado bastante, así que se los voy a mostrar y espero que también les guste. Como saben, me encanta la papelería, así que lo primero que fui y conseguí fueron stickers y set de cartas. Entonces, comenzamos con los stickers. Conseguí estos cuatro modelos y me gustó mucho esa tienda porque usualmente en las tiendas del dólar hay solamente Kitty, My Melody y los angelitos, ¿no? Pero he encontrado esta vez Pochaco, Quero 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 Peropi y estoy encantada. Primero les voy a enseñar este de aquí, que es de varios personajes de sangrio. No son todos como siempre les digo, porque no está Chococat, así que no están todos. Y viene bien variada, como les digo. Me gustó mucho, está bien bonito. el que sigue es este de Keropi que me sorprendió porque encontraron estos personajes en las tiendas de dólar es rarísimo de verdad, es súper raro primera vez que voy a esa tienda creo que, no sé si más adelante pondrán más personajes, no sé, pero lo que encontré me gustó muchísimo de ahí también miren este otro de Tuxedo Sam que está muy bonito como les digo, las planchas están grandecitas no son chiquitas y por último este de Pochaco nunca había visto este de Pochaco en la tienda de dólar bueno, de ninguno de estos casi, no pero estoy sorprendida y encantada con ellos conseguí este letter set de Tuxedo Sam miren qué bonito está está Tuxedo Sam con su amiguito, una foquita como siempre viene 12 papeles de carta, 6 sobres y la planchita de stickers las hojas son así está lindo como les digo, estos personajes casi no se encuentran en las tiendas de dólar a las que yo usualmente voy y también conseguí este otro de los angelitos que me encantó porque están bañándose miren qué lindo se les ve en su baño de espuma trae la misma cantidad de hojas y de sobres los stickers pero lo que me encantó a mí fue el diseño está precioso miren el diseño de los stickers miren qué bonitos otra cosa que compré y más que todo fue porque me gustó no porque tenga un uso así específico fueron estos cartones de bingo de los angelitos yo tengo un juego de bingo que tiene sus cartones y todo pero no podía dejar pasar a estos cartones me gustaron mucho tal vez son una tontería pero me gustaron muchísimo miren, miren 30 por eso solo compré un paquete y al fondo se ven los angelitos están bien lindos no sé, aunque sea para decorar cualquier cosa no sé, para un... cuando uno pone cositas en el scrapbook también podrían servir están lindos de ahí compré unas bolsitas que voy a usar bastante sobre todo estas chiquititas de acá de los angelitos estas las quiero principalmente como decía acá para poner clips, avalorios porque a veces mis hijos tienen cositas pequeñas ahí desperdigadas entonces una forma de que las tengan ordenadas es con estas bolsitas voy a abrir para que las vean incluso yo cuando a veces he tenido alguna reunión con las mamás del paradero donde nos juntamos todas las mañanas a veces hacemos una colecta o algo y dice entregan 300 yenes o 200 yenes y al momento de entregar las moneditas pues las entrega siempre en una bolsita y estas están bien bonitas miren, chiquititas vienen 30 como les digo están preciosas compré también estas otras más grandes y son de otra calidad pero estas son como para enviar algún regalo o algo un detallito estas son tipo celofán la voy a abrir para que la vean y notan la diferencia con las otras son así un poquito más grandes y la calidad como les digo es más delicada comparándola con esta si se ve la diferencia incluso el dibujo es con colores y todo esta de aquí como les comenté vienen 6 y también dice que es para guardar banditas clips ganchos caramelos de este mismo estilo compré el tamaño más grande que son estas de acá estas vienen 4 no más este es el tamaño S como se ve aquí y este es el tamaño M no sé si había tamaño L la verdad yo compré lo que vi no más que me gustó mucho son estas de aquí miren estas también tienen el mismo diseño así parecido como de popcore y eso y compré esta de los angelitos siguiendo con las bolsitas de regalo compré estas de acá que son más grandes que dice tamaño M también vienen 3 y son de My Melody miren con su amiguito u otro conejito están muy bonitas sobre todo para enviar algún regalo me parecieron preciosas ojalá consiga más personajes porque están muy muy bonitas por atrás son de cuadraditos me encantaron conseguí esta especie de pinza bueno es una pinza para para servir ensaladas o algo es de Kitty ya es antes la había conseguido en otra tienda de dólar pero la mandé a un intercambio y yo quería una para mí entonces es esta de aquí esta parte de acá es de fierro y esta es de un plástico grueso acá dice Hello Kitty tiene la carita de Hello Kitty y acá atrás también está muy linda y está bastante práctica me pareció preciosa para la cocina y por último último otra cosa de cocina y ya lo último de mis compras ahí es esta espátula de cocina que me pareció preciosa porque la calidad se nota muy buena la parte del mango es de plástico rígido con una Hello Kitty acá dice Hello Kitty y la parte de acá de en sí la espátula es como de silicona suave pero resistente y tiene un moño me pareció muy bonita el color está precioso y el tamaño está perfecto miren 24.5 por 6 centímetros y bueno amigos hasta aquí mis compras en la tienda que les digo Candu que me encantó ojalá que me lleven de nuevo porque me he quedado con ganas de comprar más cosas está todo muy lindo yo estoy muy feliz con mis compras grabé un pequeño video no sé si se lo subiré porque no sé si quedó tan bien ya que yo soy un poco temerosa de grabar videos me da nervios que me vayan a llamar la atención y también ese día estaba con mis hijos y es casi imposible mantener la cámara firme cuando estoy con ellos pero si es que algo logré rescatar prometo enseñárselos ok un poco temerosa me da nervios 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 debra me da nervios me da nervios deсы me da nervios Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.